Esto también va contigo. Enfréntate. No finjas que no le ves porque así no evitas sus insultos. No evitas su desprecio. No evitas su control. No evitas sus golpes. Así le haces más fuerte. Basta ya. La violencia contra las mujeres es un problema de todas y de todos. Y yo voy a tomar partido. Voy a actuar. Y tú, quítate la venda. Yo no soy cómplice. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Solidarios. Algo debemos estar haciendo mal como sociedad para que la violencia contra las mujeres haya entrado en el ámbito de la adolescencia y los jóvenes. Solidarios ha estado con un grupo de mujeres que ha logrado salir del horror, creado una cooperativa llamada De Mujeres Libres, y comercializan un vino que les está ayudando a su autonomía económica. Nos cuentan que están hartas de que la ley las esconda, pero no las proteja. Una cifra escalofriante. Este año, en España, 55 mujeres han sido asesinadas por hombres. Ellas están en la Asociación de Mujeres Supervivientes. Algunas han salido de la sala porque temen salir en televisión. Viven atemorizadas y cansadas de que la ley las esconda, pero no las proteja. Estas mujeres se ayudan entre sí, saben y sienten lo que es la empatía y la sensibilidad. Juntas han creado la Cooperativa de Mujeres Libres para comercializar Levin Violet. Vino y mujeres, una combinación que promete. Este proyecto es una apuesta a la esperanza, a la autonomía económica, a la libertad de las profesionales y de las mujeres. Porque si hablamos de libertad, tenemos que tener una sostenibilidad económica. Cosa que ahora mismo estamos conquistando con Levin Violet, con nuestra cooperativa de Mujeres Libres. El mundo de los negocios es complicado. Hay que cerrar tratos, sellar alianzas. Ellas están dispuestas a ganar dinero, pero no a cualquier precio. Levin Violet se produce en Bodega Robles. Era imprescindible que la calidad del vino estuviera en sintonía con la personalidad del dueño. Un hombre claro, generoso y comprometido. Nos faltan opciones de vino. Conocemos de feminismo, igualdad, intervención con mujeres, pero no conocemos de vino. Y necesitamos formarnos para poder venderlo, con conocimiento. Las personas que se van a acercar al vino, que realmente vean que tenemos la tierra. Lo importante de la tierra y la identidad del vino es justo lo que traemos. O sea, traemos la tierra del viñedo, traemos las hierbas que en ese momento hay en el viñedo. Y bueno, saber que estos vinos son ecológicos y que nacen de una tierra sana y limpia. Y esas hierbas son las que le dan, digamos, esa sutileza en aromas, en sabores. Sabe a frutas y a flores. Y a vida y a libertad. Ilusión y experiencia se aunan en una misma empresa. En este país estamos acostumbrados a que cuando alguien fracasa lo hundimos. Decimos, ya ha fracasado. Cuando realmente un fracaso lo que tiene que ser es una oportunidad, una experiencia. Y eso es lo que me han enseñado. Que ellas que han venido de unas dificultades, han sido capaces con valentía y con emprendimiento de salir adelante. Y bueno, salir adelante con proyectos tan vitales y tan potentes como el Eremiolet. Estamos ante una producción limitada. 1.300 botellas de blanco, 1.300 de tinto y otras tantas de Pedro Jiménez. Empiezas con el Eremiolet cenando y acabas con el Eremiolet brindando durante toda la cena. Empiezas con el blanco, a mitad de la cena tienes el tinto y finalizas con el Pedro Jiménez. Es una selección pensada y cuidada para un negocio que trasciende el dinero. Si me preguntas cuántos euros gana por, ninguno. Ninguno porque nuestro proyecto es ofrecerle el producto sin ningún margen de beneficio. Ahora, si me preguntas qué beneficio, entendiendo ese beneficio como un beneficio donde conjugamos el económico y el social, muchísimo. O sea, muchísimo porque mira, para Bodegas Roble el estar de la mano con el Eremiolet le da imagen. Le da imagen, le da caché. Nos dan, como te decía, más posibilidad de estar en el mercado. Se puede beber por muchas razones. Estas son las que acompañan los tragos del Eremiolet. Estos tres vinos que hemos seleccionado de una gama muy amplia de vinos, lo hemos hecho así porque nos evocan sus olores, sus sabores, su color, sus matices. Nos evocan la libertad, los sueños, los deseos, los proyectos vitales que tenemos cada una de las mujeres. El vino blanco es nuestro vino atrevida, el vino de la desobediencia, el vino de la libertad. Con este vino queremos invitar a las mujeres a que salgan a correr descalzas por la tierra mojada, a que viajen con amigas, a que viajen solas, a que experimenten, a que se posicionen. El tinto rubí que tiene que ver con la pasión, con la poesía, con el erotismo de las mujeres. Porque no estamos dispuestas a renunciar al erotismo, porque queremos también esa libertad sexual. El Pedro Jiménez, el Eremiolet, ámbar. Es el vino de la madurez, el vino de la calma, de la reflexión. Es ese vino que apetece en la sobremesa, esas tardes de sábado y domingo. Sentarte relajada, leer un libro, escuchar música, compartir una charla con unas amigas. La complicidad, la hermandad entre las mujeres, el vino del sosiego. Nevin Violet, un vino para recordar, un vino para soñar. Empezaron los problemas, se enganchó a las penas, se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira a sus ojeras, cálzalas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad. Ese rojo que le aprieta, le pone cadena y nunca descansa en paz. Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Entiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas a volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto, todo se hace largo, cuando se iluminará. Amarrado su destino, va sin ser testigo, ve su lento caminar. Tienen hambre en sus latidos, pero son sumidos, y suenan a su compás. La alegría traicionera, le cierra la puerta, o se sienta en su sofá. Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Dos datos reflejan la forma más cruda de la violencia de género. 48 mujeres asesinadas en España en este 2015, y 814 en los últimos 12 años. Son las cifras tras las que se esconde un incumplimiento sistemático de los derechos de la mujer. Durante toda esta semana, políticos, instituciones y sociedad civil han dicho no. Han prometido cambiar las leyes. Se han comprometido a luchar contra esta lacra. Suelta de globos en la Diputación de Sevilla por las mujeres víctimas de la violencia machista. Derribo de muros en un colegio de camas. ¡Pastra ya! Velas en Granada. Manifestaciones en nuestras ciudades. Testimonios muchas veces ahogados por las lágrimas. Son imágenes que nos obligan a no quedarnos parados. Las víctimas de la violencia machista nunca son culpables. Son supervivientes. Ellas y sus hijos. Sus hijos y ellas. Y esta semana se les ha dicho que no están solas. Día sexto para el recuerdo. Para repetir los nombres de las 48 mujeres españolas asesinadas por su pareja o expareja. 10 de ellas andaluzas. Son días de reivindicación, de protesta, de campañas institucionales que buscan una llamada de atención y de apoyo como la presentada por la Junta de Andalucía. Yo no soy cómplice. Yo no soy cómplice. La violencia machista es un problema de todos. Pero quedan muchas asignaturas pendientes. Las de las mujeres a las que proteger, aunque no denuncien. La de los jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías para acosar, la revisión de los modelos educativos y el consenso y actuación decidida de los poderes del Estado. Una semana para recordar a 48 mujeres. Las hemos recordado en los institutos de Córdoba, en las aulas de Almería, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la sede de la ONCE donde las mujeres, con discapacidad, han dejado oír su voz. En las flores y marchas de Linares, Granada, Málaga, Huelva y en todas las plazas de nuestro país. Yo creo que es muy importante ver la esperanza y el ejemplo de esas mujeres que han podido salir, que tenemos que tener esperanza y que se puede salir y que hay muchas mujeres que la han conseguido. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco la celaraña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no mira ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La violencia de género es una realidad a la que hay que mirar de frente. Es un terrorismo que se sufre en casa y que no solo afecta a las mujeres, también a sus hijos. Cada día este terrorismo machista deja víctimas, algunas mortales. Hoy en Solidarios les presento a María de los Ángeles Sepúlveda, la nueva directora general de violencia de género de la Junta. Para ella la lucha contra este tipo de violencia se ha convertido en una forma de vida. Su compromiso con las mujeres víctimas de maltrato viene de lejos. ¿Realmente ha aumentado la violencia machista? No podemos decir que la violencia de género esté aumentando. Todas las políticas, las políticas de la Junta de Andalucía, van destinadas a su disminución y a su erradicación. Lo que sí nos estamos encontrando es un fenómeno diferente. La violencia de género se está conociendo más. Al salir a la luz, al dejar de ser oculta y al conocerse más, puede parecer que aumenta. Y lo que aumenta es el conocimiento del fenómeno, que es diferente. Pero la única manera que tenemos realmente de poderla erradicar es conociéndolo y sacándolo a la luz. ¿Y cuántas mujeres están actualmente bajo vigilancia? Es importante señalar que solo se las puede proteger si denuncian. Son preguntas diferentes, Nuria. Una cuestión es bajo vigilancia, otra cuestión es la denuncia y otra cuestión es la orden de protección. Si hablamos de cuántas mujeres han denunciado, nos vamos a la estadística. Si hablamos de número de órdenes de protección referente a este primer trimestre de este año 2015, nuestro punto de coordinación de órdenes de protección en casos de violencia de género nos arrojan una cifra de 1.875 mujeres con orden de protección. Eso sería esta estadística. Que además, fíjate que el 80 y tantos por ciento, el 86 por ciento, es órdenes de protección de violencia de género. Tenemos también otro grupo de órdenes de protección de otros tipos de violencia, de violencia doméstica. Si yo fuera víctima de agresiones por parte de mi marido, no querría que mis hijas pasaran un fin de semana con la persona que me pega. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Es que no deben ir. No es que nos quieran. Es que no deben ir. Ahí hay un verdadero problema. Yo creo que es la falta de conciencia todavía que hay en determinados profesionales. Y también en la sociedad, de que siguen diciendo que un mal marido puede ser un buen padre. Y eso no es posible. Una persona que está maltratando, agrediendo a la mujer, a su mujer, por el hecho de ser mujer, también agrede a sus hijos directamente y también a través de los valores de la educación y del ejemplo que le está transmitiendo. Fíjate que curioso, que solamente existe un 3,3 por ciento de suspensión de régimen de visita en los casos de violencia. Solamente del 100, solamente encontramos un 3 por ciento de suspensión de régimen de visita. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no tenemos suficiente conciencia de que no puede darse una visita a una persona que está agrediendo a su mujer. En este caso, agrediendo también en el entorno familiar. La Real Federación Andaluza de Fútbol cumple 100 años y entre sus celebraciones ha incluido un festival de fútbol para la integración de las personas con discapacidad a través del deporte. Les invitamos a un encuentro entre veteranos del Betis y expertos en vivir la vida desde otras capacidades. Ganar, ganar y ganar. Así se expresa cualquier jugador antes de un partido de fútbol. El objetivo es ganar y eso es lo que han intentado hechos equipos para los que el deporte, ya sea el fútbol, la petanca o el patinaje, se convierten no solo en un deporte, sino en una terapia, en una forma de enfrentarse a la vida. No consideramos a las personas con discapacidad, sino que las consideramos personas con otras capacidades. Por ahí el título de este festival que se celebra conmemorando el centenario. Intentamos que en los cursos de entrenadores las personas discapacitadas puedan hacer los cursos de entrenadores y los niños que tienen alguna discapacidad, pues adaptarle de alguna manera. Queremos que ir, por eso también, de hacer estos campeonatos para estos chavales que a veces hay que adaptarle la competición a su forma de juego. Y es una filosofía que viene impregnada, yo creo, porque dentro de la Federación Andaluza está muy profundamente arraigado eso. Estamos propiciando lo que es la socialización, estamos potenciando lo que es la autoestima, el salir del entorno, el obligar a superar barreras muchas veces arquitectónicas o de otro tipo. Y lo que contribuimos es verdaderamente, y a través del fútbol, como es en esta ocasión desde las distintas modalidades, pues al propiciar el que en nuevos encuentros que vayan viendo tanto los participantes y la ciudad a su vez se enriquezca en la medida en que va a ser visible la discapacidad, pero desde una óptica de bienestar. Antes de nada, la profesionalidad. Por un par de días solo importa la competición. Para muchos, al más alto nivel, toca presentarse ante el público. El deporte en general, pero el fútbol en particular, aporta importantes beneficios tanto para la salud física como para la salud mental. Actualmente, en Andalucía, a través del Centro Andaluz de Medicina Deportiva, la Universidad de Almería y Faisen, estamos desarrollando un proyecto de investigación de cómo impacta la práctica deportiva de fútbol en sesiones semanales en algunas variables. Y demuestra que en personas con diagnóstico de esquizofrenia, una práctica regular, sencilla y habitual, pues mejora no solamente aspectos que tienen que ver con la autoestima, con la capacidad de afrontamiento de problemas, sino también cuestiones que tienen que ver con la salud física. Con este festival de fútbol y otras capacidades, se pretende eliminar barreras y sobre todo demostrar que no siempre hay que hablar de limitaciones, sino simplemente de saber si jugarás o no. Comienza el partido. La selección andaluza de salud mental contra el equipo de bomberos de Sevilla. El resultado lo de menos. Eventos como este, en el que ha impulsado la Federación Andaluza de Fútbol con motivo de su centenario, también nos sirven para dar una imagen muy positiva y real de las personas con enfermedad mental. Yo creo que esta es la grandeza del fútbol. Actualmente, posiblemente, el fútbol esté excesivamente profesionalizado. Y no digamos ahora, recientemente, cuando los campos de fútbol están sirviendo como escenario para propagar el terror. Yo creo que esto es una lesión, de que el fútbol puede y debe ser también así. Es decir, que demuestra valores de solidaridad, de apoyo y de dar oportunidades precisamente a las personas que tienen menos oportunidades. Yo creo que las personas con enfermedad mental es capaz de ser totalmente normal y ser feliz. Lo que me interesa es pasármelo bien, disfrutar, que es un campeonato que se juntan muchas provinciales y aparte mucha gente viene a colaborar y, lo que te digo, un buen rato y hacerlo bien. Y ganarse algo, por lo menos, llevarse un trofeo a casa. En el deporte todos somos iguales, el deporte ayuda mucho y el deporte es algo maravilloso. La verdad que a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en esto y hoy no hay estigma ni hay nada. Frente de Unión y querernos todos mucho. Lo estoy viendo francamente bien, para estar en contra de un equipo que está físicamente muy bien y que nosotros no hemos entrenado apenas conjuntamente, lo estoy viendo francamente bien. Hemos tenido muchas oportunidades, lo que pasa es que nos las hemos materializado. Y en otro lugar, un grupo de deportistas disputa en un partido de Bocia. Es un deporte originario de la antigua Grecia y que se recuperó en los años 1970 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a las personas con discapacidad. Es una disciplina similar a la petanca y en la que únicamente participan personas en silla de ruedas con graves afectaciones por parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas. Es un deporte paralímpico. Es un juego de precisión y de estrategia. Y continúa el fútbol. Es el momento de uno de los partidos más esperados. Los veteranos del Real Betis Palompié frente a la selección española de salud mental. Si despertamos realmente esa ilusión, pues bienvenido sea. Y simplemente con el hecho de ponernos el escudo y de poder colaborar y de ver la satisfacción de los contrarios, con eso nos vale. Y es para nosotros un gran honor estar jugando aquí e intentando eliminar un poquito el estigma que nos viene persiguiendo desde hace años. Y yo llevo 33 años con la enfermedad mental y la verdad es que con todo mi respeto a las personas con enfermedad mental que están pasándolo tan mal por dicha enfermedad, con todo mi respeto hacia ellos. Yo, a mis 33 años de enfermedad, me siento cada día más orgulloso de tener una enfermedad mental. Porque la enfermedad mental me ha dado muchas más cosas de las que me ha quitado. He conocido personas muy especiales, he conocido personas maravillosas, son personas creativas, cariñosas, sensibles y son personas muy inteligentes. En otra cancha, las personas con discapacidad intelectual disputan un torneo de fútbol 7. No es un evento más para estos deportistas que en algún momento han soñado con ser estrellas, con que se cuente con ello para la selección, con ganar el partido del sábado o con tener una camiseta que lleve estampado su nombre. El triunfo está asegurado. Competiciones como esta le hacen sentirse, sin duda alguna, como uno más, con sus capacidades. Quizás no han conseguido ningún trofeo, pero participar simplemente les alegra el día. Hoy son deportistas. Hoy nos despedimos con una exposición de fotografía que muestra el ayer, el hoy y el mañana de la mujer rural en la provincia de Jaén. Las fotografías también están realizadas por mujeres, entre ellas nuestra compañera Pilar Mariscal. La muestra se puede ver en la sede de la RTVE en Jaén y con imágenes de esa muestra nos despedimos hasta la próxima semana y que esta sea lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!